Diálogo Abierto Primero que todo es un sistema, un sistema nacional, las personas se anexan, dan su documentación en base al sistema digital que va solicitando y lo que sí le puedo decir a la compañera, bueno, le espero el día miércoles para ver en base con la fotocopia de la cédula y nosotros revisar el estatus del familiar, si es su papá o vecino de alguna persona. Mariana Angola, le dice el invitado, piensa que el gobierno está preparado para ser minoría después del 6 de diciembre, le preguntan que si el gobierno está preparado para ser minoría para este 6 de diciembre. Mira, el que entienda desde un punto que para ser gobierno se necesita ser mayoría, bueno, que saque sus conclusiones. Yo lo que sí digo es en el momento quienes han generado las condiciones y las políticas durante años para que la persona tenga una vivienda. ¿Me entiendes? Porque si tú te pones a revisar, no se trata del problema si eres minoría o eres mayoría, lo que se trata es de construir un país donde los venezolanos nos reconozcamos. ¿Me entiendes? Porque hay gente que, yo a veces he estado por ahí y hay gente que, como tal, ahorita la dinámica y la política se habla más. Chávez no puso a que le habláramos más. Y hay gente que discute con uno sin ser político. Y yo a veces le digo un momento, mire, ni usted me va a convencer a mí ni yo lo voy a convencer a usted porque el tema a veces se genera, es confrontación. ¿Entiendes? Y no se necesita ni de ser mayoría ni de ser minoría, se necesita que nos reconozcamos. Y en el momento de escrutar, ahí se sabrá quién es la mayoría. ¿Piensa que todavía no se ha reconocido el gobierno nacional para poder trabajar mancomunadamente y viceversa? ¿Crees que el gobierno nacional ha reconocido una oposición seria también que existe? Es que se le bajan los recursos, ahí está. El alcalde del municipio de Ibarren no hace nada, se le bajaron más de 100 millones de bolívares para pagos de los trabajadores y trabajadoras del municipio. Se le bajó el recurso del Consejo Federal de Gobierno, más de 160 millardos de bolívares. Entonces se le bajan los recursos. Ahí está, se van a hacer unos cuentos, acá yo decía al principio, en San Francisco, La Ruega, mancomunadamente el gobierno no lo reconoce. Puede ser que te digo, reconocer simplemente no se trata de que estamos en crisis. Reconocer se llama desde el modo y la participación política que haga el político la política en base de los beneficios que quiere el pueblo. Dice, saludos, ¿por qué no envían una madrina al Estado portuguesa? Que el gobernador es un desastre, no se consigue nada. Ahí se está trabajando, eso lo dirá el presidente Nicolás Maduro, es una responsabilidad. Primero, como presidente del partido, ¿entiendes? Nosotros tenemos que ser respetuosos ahí. Y de lo que dice del gobernador, bueno, ahí también, ahí por lo menos en portuguesa, ahí en portuguesa. Ahí está Venezuela móvil. Y muy poco a veces de los que, yo soy chavista. A mí gente que me critica a veces, mira, tremendo carro carga chuchín, pero son los carros del consejo, no son míos. Que yo cuando me tenga que ir, eso es del municipio, eso es con recursos de los habitantes del municipio. A veces, no es chavista y cargo un carro, ¿entienden? El gobierno ha generado una política en base para los venezolanos y las venezolanas. Dice, buenas tardes, camarada, es para ver si me pueden ayudar con unos materiales. Vive en un ranchito, en Pavia. Dejo un número telefónico. Muchísimas gracias, Jesús Zambugo. Jesús Zambugo, lo anoto al concluir el programa, lo anoto para llamarlo. Ok, dice por favor, diputado, que repita otra vez la dirección, hacia dónde dirigirse el miércoles. Gracias. Carrera 24, esquina calle 17, una cuadra antes de llegar a La Varga en sentido oeste. Si hubiese, en una hipótesis, y esto es como una crítica constructiva como para sumar esfuerzos y crear mejores condiciones, si hubiese que hacer algún cambio en el gabinete del alcalde Alfredo Ramos, ¿cuál sería su crítica constructiva si se daría esta situación? Mire, una de las cosas es que el alcalde tiene que revisar, y es parte de su responsabilidad, no porque yo lo hago, porque primero no me voy a meter, soy respetuoso. Es su responsabilidad de colocar los directores y las directoras de las 58 direcciones que tiene la alcaldía del municipio Iribar. A su juicio, ¿quiénes pudieran salir de allí, que usted pueda calificar en su trabajo y diga, bueno, necesitamos que esté otra persona para que macomunadamente se pueda trabajar? En su juicio muy personal, crítico. No, tiene que hacerlo. Yo no quiero, como dicen, yo no quiero pescar en río revuelto. Yo tengo mis observaciones de que el Grupo Hispania tiene varias raíces ahí. ¿Me entienden? No simplemente, si cambian al Chato Gede es como forma de prepotencia que tiene el hombre, pero él tiene sus, como dicen, sus raíces ahí que yo sé quiénes son. Bien, nosotros tenemos que terminar por el día de hoy, sin embargo, vamos a culminar el programa de esta forma. Una frase que lo define usted, concejal. No, el mismo, chuchín, el del barrio. Nunca lo dejaré de ser. Algo que lo haga llorar. Mira, los sentimientos más humildes que pueda tener el pueblo es cuando le quitan algo. ¿Algo que lo haga reír? Chao. Bien, usted vio acá en diálogo abierto al concejal Alejandro Natera, el expresidente de la Cámara Municipal Bolivariana de Iribarren, así que usted lo escuchó por Somos 93.5 FM, pero también nos vio, nos pudo observar por Somos TV, Canal 17, Internet 1. Gracias por su audiencia, disculpen las personas que no pude leer su mensaje de texto, pero saben que aquí hay una ventana para ustedes y nosotros podemos leer su mensaje de texto. Al 0412-851-2045 para el día de mañana, amigos, vamos a analizar las primarias que se realizaron en el día de ayer y para ello vamos a tener a un politólogo. Y vamos a también colocar sonidos para poder analizar el acontecer regional y nacional. Amigos, muchísimas gracias, me despido, será hasta mañana, feliz tarde y bendiciones para todos ustedes.